Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos viendo el caso de Tortita Plays. Bueno, si no saben quién es Tortita, fue una youtuber con la cantidad de 400.000 suscriptores, tiene 12 años y es de España. Lo que hacía era hacer contenido divertido de Roblox. Bueno, pasemos a los hechos. Tortita fue criticada por usar bots y déjenme decirles que sí, sí usa bots, ya que su amiga NatiGames le contó a Hem sobre que Tortita usaba bots de suscriptores, likes y vistas. Pero ella siempre lo negaba incluso a muchos de sus suscriptores, se les hizo raro que su canal creciera tan rápido en semanas y muchos la criticaron por eso y que ella negara de usar bots. Vamos con la siguiente polémica. ¿Tortita usa sus ads por fama y dinero? Pues al parecer se supone que, si ya que un chico le hizo una crítica y ella se ofendió y le comentó que, gracias a los niños, que la ven le generan dinero y fama, o sea, ella siendo menor de edad, ya me imagino como será en el futuro de presumida. En mi opinión, gracias a ese comentario, se ganó mucha más crítica en la comunidad y hizo que algunos de sus suscriptores se dieran cuenta y se sentían usados, por lo cual Tortita salió a decir que ese comentario no lo puso ella y que otra cuenta con el mismo Yuse fue. Lo cual es imposible, ya que YouTube no deja tener cuentas con el mismo Yuse. Pero después de eso Tortita confesó que, sí fue ella, pero se lo decía a los haters, o sea, se contradice a cada rato. Pero bueno, escuchen el audio que puso en su grupo de WhatsApp, que por cierto ella lo eliminó. No quiero aclarar que en el comentario que puse que os estoy usando por fama y por dinero, no me refería a los fans, me refería a los haters. Porque cuando un hater me está insultando todo el rato en los comentarios, el vídeo mientras él escribe se reproduce varias veces. Y cuando también hacen vídeos tirándome hate, pues me etiquetan y pues eso me da más visitas a mi canal. Así que solo era para decirle a ese señor que mientras él me está criticando, me está ayudando. Así que si tanto me odia, que no suba esas cosas tirándome hate, porque eso me dan visitas a mí. Y pues que no me refería a vosotros, me refería a los haters. Por internet, así que vengo a aclarar las cosas que en ese comentario que decía solo se son niños por fama y dinero. En realidad me refería a los haters, porque mientras ellos pues me critican, yo ignoro sus comentarios porque ese comentario de crítica me da más visitas. Y pues que en ningún momento en específico me refería a los fans, a los haters. Pero me refería a los haters y pues lo malinterpretaron. Entonces yo lo quería aclarar. Y ahora pues hay gente que tiene mi foto de perfil y se ha puesto el mismo nombre de visualización que yo y se hace pasar por mí los comentarios de la gente poniendo cosas malas. Y pues aquí les dejo algún ejemplo que me mandó Hampe. Que eso yo no lo escribí. Es que os lo juro. Pero no encontré ese canal cuando lo busqué para decirle que yo lo escribí. Bueno ahora veremos los shorts que eliminó donde según ella le copiaron el nombre. Primero de todo, el primer comentario no lo escribí yo. Alguien se hizo pasar por mí. El segundo es la misma persona. Pero otro comentario que no sale en el video de la niña. Que dice que uso a los usos por fama y dinero. Pues en ningún momento me refería a los seguidores. Yo me refería a los haters. Bueno, me sabe mal que haya habido este malentendido. No es posible que en cada video que haga se contradiga que alguien me explique XD. Bueno pasemos a la siguiente polémica. ¿Tortita es racista? Pues en mi punto de vista, si es un poco racista. Debido a que cuando hace un video para los haters utiliza dos tipos de skin. A los haters les pone piel oscura y a sus apps les pone piel blanca. Y la verdad no le veo la necesidad de utilizar el color de piel como forma de bondad o maldad. Todos somos iguales, nadie es santo. No podemos definir colores de piel a nuestro gusto sin saber aquí algunos videos de ejemplo. Bueno chicos, eso fue todo por hoy. Comenten que opinan sobre esto. O si me faltó algo, por decir los quiero mucho, Bey.